Do you have the time to listen to me? Fuerte infracción de Bayron Guajardo contra Bruno Vides Y Giraber no lo duda y lo manda directo a las duchas Minuto 64, tiro libre servido por Braulio Baeza Controla por el costado zurdo Cristian Pavés Este que saca el centro y viene desde atrás Bruno Vides El argentino cachetea el balón y convierte el primero del equipo de Copiapó Es el segundo gol de Vides Muy buena jugada del cuadro de Copiapó Excelente la definición Valenzuela Hermosilla, llegaron 494 personas Dirigió el maipusino Francisco Gilabert Minuto 12, el que juega es Bruno Vides La cambia para René Bugueño El centro y aparece Bruno de primera a la conecta La manda al fondo de la red y es el primer gol para Deportes Copiapó Y es el tercero de Vides en el presente campeonato Él la inició y él la definió también de buena forma Valenzuela Hermosilla, llegaron aproximadamente 500 espectadores Dirigió Marcelo González Ya estamos en el minuto 1, pase de Cristian Pavés para Bruno Vides Sale el portero Franco Cabrera Se cruza, lo hace caer y el juez Marcelo González sanciona la falta Y hay lanzamiento penal El arquero va al bulto Hay un error del meta y en el minuto 2 se pone frente al balón Bruno Vides Define cruzado y es la apertura de la cuenta de Deportes Copiapó Le pega bien el Kun Vides y convierte Ahí está Silla contra el jugador de Copiapó y en el 29 El 29, otra vez Bruno Vides Convierte, sí El gol, el cuarto de Deportes Copiapó Quinto de Bruno en el campeonato Define muy bien Minuto 89 Juega Freddy Munizaga Habilita a Bruno Vides Levanta la pelota en un globito espectacular Y pone el 5 a 1 Para Deportes Copiapó Y se lleva el balón para la casa Bruno Kun Vides En una estupenda definición El sexto gol de Vides en el campeonato Y luego de mucho tiempo sin convertir Deportes Copiapó Golió 5 a 1 A Iberia de Los Ángeles La verdad que sí, ¿no? Una victoria que no hacía falta No podíamos ganar Y hay veces hay partidos que no querían entrar a la pelota Y hoy por suerte entraron todos Minuto 50 Saque de costado Juega René Busqueño El pase para Cristian Pavés El pase al segundo palo Y aparece Bruno Vides Y pone el 1 a 0 Para Deportes Copiapó Séptimo del Kun Vides En el presente campeonato El oportunismo Luego de la gran jugada Y el centro de Pavés Atento Deportes Minuto 26 Saque de costado para Braulio Baeza Mete el centro Y aparece solito Bruno Vides Y pone el 1 a 0 en el partido Octavo del Kun Vides Era el inicio De una gran tarde Para el delantero Argentino Otro ángulo Para la apertura de la cuenta Minuto 36 Corner para Copiapó Wilson Piñones Despeja Cris Martínez Le queda Pavés Saca el centro Y aparece muy bien Otra vez Bruno Vides Para marcar el segundo De Deportes Copiapó Noveno tanto de Vides En el certamen Centro Saca Cris Martínez Le queda Pavés Y Vides A cobrar Segundo tiempo Minuto 55 Ese es Braulio Baeza Camilo Melibilú Rebote en Víctor Morales Otra vez Baeza Cede para Bruno Vides Avanza Se mete al área Busca el ángulo Y mete un derechazo Cruzado Nada que hacer El tuto de Paul Es el tercero de Vides Y el tercero de Copiapó Y el décimo de Vides En la competencia Vean Golazo de Vides Y paso a paso Vamos a seguir luchando Para ver para lo que estamos Hoy le ganamos al puntero Así que estoy muy feliz Popular Desde la barra Y el humo multicolor Saldrán los cantos Y el tercero de Vides Saldrán los cantos